¡Largaron el Handicap Pescara! Ahora en la lucha las competidoras tratan de hacer la volantilidad del 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abu! Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Cruz Cabal. A la tercera ubicación viene corriendo por el lado entre la pista el 4. ¡Five! ¡Dólar Bill! Cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el 7. Mechera Cachorra por dentro viene corriendo el 3. ¡Samba Rose! Pasan la señal indicatoria de los 800 metros. Lo vienen haciendo con lucha a la vanguardia el 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abu! Pequeña ventaja sobre el 6. Cruz Cabal se viene arrimando rápidamente por el centro de la pista el 7. Mechera Cachorra por dentro el 4. ¡Five! ¡Dólar Bill! ¡Einto ubicación a cuatro cuerpos! Viene corriendo el 2. Paloma de Lagos que gana Terreno. Ya están en el tiro de derecho final. 400 metros para disco con lucha en la vanguardia. Por dentro se filtra el 4. ¡Five! ¡Dólar Bill! Y abierto el 6. Cruz Cabal. A la tercera ubicación viene atropellando por dentro el 3. ¡Ambra Rose! Descuentan las competidoras los últimos 150 metros para disco. Como puntero domina el 6. Se tira ventaja sobre el 3. Es el 4 en la de carga. Viene corriendo el 2. Pocometro 6. Cruz Cabal. Estira cuerpo de ventaja sobre el 3. ¡Ambra Rose! ¡Ey! Cruzaron el disco. ¡Ambra Rose! ¡Ah! ¡Ambra Rose! Gracias por ver el video.